El Comité Científico Multidisciplinario indica que el Estado debe garantizar medidas de seguridad a trabajadores de la salud frente al coronavirus, ya que están más expuestos a contraerlo. El personal de salud tiene derecho y debe recibir la información veraz y oportuna de la situación de lo que está pasando en Nicaragua, para que se preparen, para que estén listos, para que tengan más seguridad, para que no haya incertidumbre, porque la incertidumbre es lo peor que puede haber y para que se vayan preparando. El personal de salud también debe ser capacitado en los protocolos, guías, normas que se elaboran, tanto a nivel nacional como a nivel de cada una de las unidades. Entonces, y además deben de conocerlas, deben discutirlos en el colectivo, para que sepan cómo cuidarse, cómo protegerse y cómo atender a las personas. También creemos que deben de tener los equipos de protección personal. Los equipos de protección personal, lógicamente, es fundamental para evitar enfermarse. O sea, el personal de salud no tiene por qué ser mártir. O sea, ir con las manos peladas, ir sin ningún medio de protección, a enfrentar una enfermedad tan contagiosa y con tanto riesgo para la vida de las personas. Báez refiere que han podido observar que los galenos en las jornadas de vacunación que se implementan en el país no están tomando medidas de prevención. Hasta donde nosotros vemos, por las imágenes que estamos viendo ahora con esto de la campaña de vacunación, con lo que sabemos que pasa en los hospitales, sentimos que no están teniendo los medios de protección, ni están usando los medios de protección que deberían de tener en estos momentos. Por lo menos los que andan vacunando, que es muy importante vacunar a la población infantil y adultos, a suerte adultos mayores, deberían de andar con su mascarilla, su careta, deberían de tener alcohol gel, tener agua y jabón de lavarse las manos, guantes, incluso no debe haber aglomeraciones de gente, debe guardarse la distancia, la distancia entre el familiar y el paciente que llega. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.